Este video del Recurso de Accesibilidad para la Evaluación de California es patrocinado por el Departamento de Educación de California. En este video se demuestra cómo tener acceso y utilizar el Recurso de Accesibilidad Herramientas de Escritura. Esta es una herramienta universal para la evaluación del rendimiento y progreso académico de los estudiantes de California, o CASP, y para las evaluaciones de competencia del idioma inglés para California, o ELPAC. Para ver la lista de las evaluaciones en las que se puede usar, consulta la Matriz de Recursos de Accesibilidad para la Evaluación de California visitando bit.ly-ca-matrix. Durante la evaluación, hay disponible varias herramientas de escritura al redactar respuestas para ciertos ítems. Para poner el texto en negritas, resalta una o varias palabras y selecciona el botón B mayúscula en la parte superior del panel de escritura. Con el mismo procedimiento, puedes poner las palabras en itálicas con el botón I o subrayarlas con el botón U. Estos efectos se pueden eliminar resaltando las palabras y seleccionando el botón Remove Format . También hay botones para crear listas numeradas, una lista con viñetas y para disminuir o aumentar el nivel de la sangría del texto. Usando los siguientes tres botones, puedes cortar, copiar o pegar texto. También hay botones Undo y Redo, Deshacer y Rehacer, que permiten deshacer o rehacer acciones, tales como escribir, eliminar palabras, cambiar el formato y otras. Para revisar la ortografía del texto que hayas escrito, selecciona el botón de Revisión Ortográfica, que es el botón Spell Check, Revisar Ortografía, que dice ABC con una marca de verificación. Nota, la función de Revisión Ortográfica no está disponible en ELPAC. Para insertar un carácter especial, selecciona el botón Special Character Carácter Especial y selecciona el que deseas en la ventana nueva. Si decides que no deseas seleccionar nada, selecciona Cancel, Cancelar o la X en la esquina superior derecha del recuadro. Para obtener más información sobre los recursos de accesibilidad y entornos de evaluación para los estudiantes, visita casp.org y elpac.org. Gracias por ver este video.